Música Bueno, este premio comienza el año 2009, se genera en lo que era ese entonces la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación y la idea es que nuestros académicos se sientan partícipes de la actividad investigativa de nuestros académicos principalmente y de los más productivos en términos científicos, ya sea a través del número de publicaciones, importancia, relevancia de esas publicaciones y de los proyectos que desarrollan Bueno, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de ser parte de la Universidad del BioBio la que me ha acogido, me ha dado las oportunidades a la cual yo le he retribuido con mi trabajo, el cual hago con pasión es un trabajo minucioso, perseverante, que ha dado resultados es enriquecedor, es reconfortante, que los esfuerzos que uno hace tiene su recompensa al final del camino Este premio contempla tres áreas, que son artes y humanidades, ciencias exactas y naturales y ciencias aplicadas y tecnología Los investigadores postulan este premio, ya sea a través de una carta propia o bien por colegas que los han nombrado para el premio Lo más importante es tener resilience, resiliencia la capacidad de soportar, enfrentar los desafíos, pararse, volver a empezar porque se van a caer muchas veces uno en la vida y en la parte profesional se enfrenta a situaciones difíciles pero uno tiene que tener la capacidad de volver a pararse y seguir y esa resiliencia que uno debe tener es importante en este camino de la investigación porque la investigación tiene muchos pasos y muchos de ellos son pasos en falso que uno tiene que volver a empezar y volver a empezar muchas veces una de las características es esa, la otra es la perseverancia la perseverancia en lograr lo que uno quiere, el que quiere puede